El sector de laptops está creciendo muy bien, muy positivo contra el año pasado, está pasando más o menos que el mercado está creciendo alrededor del 26% en unidades. Nosotros estamos muy a la par del mercado, en realidad como te decía de enero a la fecha el mercado 26%, nosotros estaremos por ahí del 24-25%. En enero, febrero, marzo cambiamos de línea y bueno, eso hizo que nuestro crecimiento no fuera como un par de línea del mercado, pero ahorita ya nos estamos recuperando. Abril, mayo, junio ya crecimos un poquito más que esta cifra. La apuesta que tenemos nosotros contra el año pasado es que estamos ampliando nuestra línea para llegar a mayor número de consumidores, tenemos precios muchísimo más accesibles que teníamos el año pasado y todo este esfuerzo es como para obtener mayor número de consumidores y obviamente crecer un poquito más que el mercado para tener mayor clientes Bayo. El año pasado, por ejemplo, nuestra computadora de modelo de entrada estaba arriba de los 2.000 soles. Ahora estamos hablando que estamos entrando desde 1.599. Estamos hablando más o menos de 20-25% menos que el año pasado. Ahorita el precio promedio del mercado peruano es alrededor de 1.599 soles, 1.699 soles. Eso significa que ya Sony está precisamente dentro de este ticket promedio y en realidad llegándole a más consumidores cada día más. En realidad hemos trabajado mucho en este último año para precisamente terminar con esos mitos de que Bayo es solamente para cierto nivel socioeconómico, de que Bayo es solamente para gente que quiere solamente entretenimiento en sus computadoras y no rendimiento. Digamos que todos esos mitos los estamos terminando este año y tú lo puedes ver si se acercan a la marca van a encontrar precios muy accesibles, precios que compiten con los precios que existen en el mercado.